Tu pides la canción y nosotros le ponemos play Está por comenzar, mejor de rock Y bailadas en inglés y en español Solo aquí, la rocola de Danny Ray C-C-C sin límite 91.9 Por tu salud visual Llega a Nanacamilpa OptiLens Su óptica de confianza Visítanos en la planta alta de la Michoacana La esquina del Buen Ver, Juárez e Hidalgo A media cuadra del Parque Central Donde hacemos el examen de la vista sin costo O si lo prefieres a domicilio mediante previa cita También encontrarás una gran variedad de armazones para tus ventas Contamos con más de 100 modelos distintos A pesos muy accesibles y con facilidades de pago Además, le hacemos cambio de micas y plaquetas Venta de accesorios ópticos como estuches, cordones, líquidos limpiadores y antiempanentes Ajuste de tornillos, guapas solares y polarizadas Visita OptiLens, trópica de confianza y no te arrepentirás A punto de tener un evento muy importante Pastelería Bambi Un bocado de placer Cuenta con una gran variedad de pasteles para 15 años Bedas, bautizos, cumpleaños Y para toda ocasión especial También tiene deliciosos postres Como gelatinas artísticas Fresas con crema Y mucho más Y para los más tradicionales Ricos pasteles de tres leches Chocolate Vanilla o chocoflan Y para que tu festejo luzca sensacional Contamos con bonitas Nuevos Enramadas Y una gran variedad en adornos para ese día tan especial Nos ponemos a tus órdenes en Calle Juárez Colonia Centro Pastelería Bambi Endulzando tu paladar En tus mejores eventos ¡Ay, mal tiempo de una radio! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes Ya comienza la rockola de Danny Gray La mejor del rock, el pop Y las palabras en inglés y en español El teléfono en cabina 748-105-9283 Quiero mandar un saludito esta tarde A todas las personitas que nos están escuchando Que escuchan a frecuencia correcta Muchísimas gracias Ya saben que ustedes hacen estas programaciones posibles Así que bueno, pues espero que me puedas acompañar Hasta las 2 de la tarde Ya sabes que es miércoles ambiental y de cuidado animal Espero que me puedas acompañar Hasta el finalizar esta programación Y sin más, comenzamos ¡Gracias! 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 Ser perdido, buscándote. 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 Ser perdido. Ser perdido, buscándote. 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 Uno de misveud. Sí. y otra vez. Que o tú me piupe. Como ll�MAN. ¡Gracias por ver! 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 viernes a miércoles de dos de la tarde a diez de la noche y en calle Juárez número doscientos siete con servicio de lunes a domingo a partir de las doce de la tarde. Pedidos a los teléfonos setecientos cuarenta y ocho setenta y seis seis trece noventa y nueve y setecientos cuarenta y ocho cien ochenta y dos sesenta y tres. Aceptamos pagos con tarjetas bancarias o por transferencia. Pizzas Happy, el sabor. Llega por primera vez, Anana Camilpa, la gran expo de piel y calzado de León, Buenajuato, con artículos de piel, calzado, ropa, calcetas, tines, artículos de belleza para la mujer actual, y un sinfín de modelos actuales en botas de trabajo, bota vaquera, zapatos suavecito de piel de borrego para piel delicado diabético, tenis escolar y de moda, pecheras, cangureras, pierneras, monederos, carteras, cinturones, y muchos artículos más, en pura piel, te esperamos en el auditorio municipal, de diez de la mañana a diez de la noche, del diecisiete de noviembre al cinco de diciembre, ven con toda la familia y comprueba nuestro buen precio, y excelente calidad, la gran expo de piel y calzado de León, Buenajuato, ahora, en Anacamilpa, no te la puedes perder. ¡Gracias! 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 ¿Cuál es el final? Y bueno pues ya es la una de la tarde Con cinco minutos Ahí escuchaste a los Vigis También a Ana Paola Con Friente Semana También Bruno Martek Y Corazón Bipolar El teléfono en cabina 748-105-9283 748-105-9283 Recuerda que sigues escuchando La rocola de Danny Gray Lo mejor del rock, el pop Y las baladas en inglés y en español Así que bueno pues vamos a continuar Con más música Hoy es miércoles ambiental Y de cuidado animal No te despegues de esta programación Regresamos No te despegues de esta programación 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A las cinco se pierda la barra del treinta y tres Pero Mario no sale hasta las seis Y si encima la toca cercana Me espirote Y casi siempre se me hace de día Mientras María ya se presentó Ha hecho la casa Ha hecho hasta el café Y espérame que hoy es mi vida Ay, no queda cansado y saluda Sin mucho afán Quiero cama pero otra pañera Y María se moja las ganas En el café Tantas ganas del sexo con el exo Luego el trabajo Y nunca nada Y cuando regresa No hay más que un soñer Tantas de tú no cruzar por tu luz Cruz de navajas Con una mujer Niños guantales Descuntan al alba A sangres que brillen de mal No hay más que un solo Y meặpare el centro Pero hoy conmigo arredada En el peinote Y me queda infinCO Pero hoy como tiempo redada En el peinote Cuando se ve a los labios comiéndose a besos, cuando nadie se quiere morir. Cuando se acerca para descubrir que es magia con compañía de navajas que aún van a meter y los portales disfrutan al alma a sangres que piden quemar la lava meter. Sobre mario de cruces, tres cruces, ponen la frente, la que me despegó. Otra en el pecho, la que me mató. Otra en el pecho, la que me mató. Otra en el pecho, la que me mató. Y todas se matan a mario testigo mientras sus voces testigo en este portal. Pero tú te abastas por una mujer y los portales disfrutan al alma a sangres que piden quemar la lava meter. ¡Gracias! 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 ¡Mal tiempo, buenas radio! ¡Radio! ¡Wow! Llegaron las rebajas de amarrotes la bodega. Visítanos y aprovechar nuestras irresistibles promociones al mayoremmodeo. Dulcería, cremería, perfumería, vinos y licores, chines secos, cerrillas, desechables, los mejores productos de limpieza para tu hogar y mucho más. Además encuentra todo lo que necesitas para tu beque al mejor precio en Artículo para Bebé. Estamos ubicados en Avenida Juárez, número 66, Colonia Centro. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Ven y comprueba que Navarro es la bodega si te alcanza la quincena. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. 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 Aceptamos tarjetas de crédito. 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 I wish I was special But I'm not a queen 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 Y bueno pues ahí escuchaste a los Cribens También Cruz de Navajas con Mecano A las Jims me haces tanto bien Y Crib de Radio Hit en una nueva versión Llamada Hopi Polla Y bueno pues ahí está Quiero mandar un saludito a nuestra amiga Dulce Hasta San Felipe Un saludo para ti y para toda tu familia Muchísimas gracias por siempre sintonizar la frecuencia correcta Ya sabes que aquí en Radio Mixte queremos bastante Te mandamos un fuerte abrazo Muchísimas gracias por ser siempre fiel a esta estación Vamos a continuar con más música Y yo regreso con ustedes Pero there's a sign to you that I'm never Ella me va a darte lo que más querías Yo voy a creerte que nunca harías Si escuchas me Ella conmigo solo con mil razones Para estar confiando en tus explicaciones Ella te rogando Mientras tú te avisabas Yo te lo juro Tú no quisiste nada Ella es tu segundo Y yo era para siempre Y yo era para siempre Y un pasajero Te condeno a perderme Estás en la isla Ella, ella, ella Que se cree que por ver Ella, ella Puede robarme todo lo que nunca tuvo Ella, sola Y trae a ella, ella Porque aunque sea tan bella Ella, cada que te acaricie Porque ella tempran mis huellas Hoy quiero decirle a ella Que si fuera así conmigo También lo será con bella Tú no te mereces nada No estoy hablando contigo Ella se merece menos De lo que hiciste conmigo Aunque intente sorprenderte Siempre será su castigo Que todo lo que te haga Tú ya lo hiciste conmigo Ella se lo amó Mientras no te arriesgas Yo te lo juro Tú no quisiste nada Ella es un saludo Y yo era para siempre Y un pasajero Te condeno a perderme Estás en la isla Ella, ella Que se cree que por ver Ella, ella Puede robarme todo lo que nunca tuvo Ella, sola Y trae a ella Ella, ella Porque aunque sea tan bella Ella, ella Cada que te acaricie Tu piel acentrada En mis pies Hoy quiero decirle a ella Que si fuera así conmigo También lo será con bella Ella muerta lo que más querías Yo voy a creerte que nunca vería Ella, ella, ella Que se cree que nunca lo será conmigo Ella, ella No es un saludo Y 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 no es un saludo Nunca fue tan falsa una promesa Como la que te dije que la vi Cuando te juré que ya no pensaría en ti Yo ahorro momentos en mente Y más de mil canciones te escribí Y me quedo fría Se me cuentan lo que vi Fue mentira lo que le dije a tu amiga Que ya no te extraño Porque si te extraño Que te digo de suena ese sueño contigo Que traigo en la cabeza Creo que me piensas Vas a quedarte siempre tres dos para oír Vas a quitarse con los besos que te di Vas a quitarse Porque me quedan menos amarte Porque no vale el punto de aparte Cuando así se trata de ti Por eso yo te digo que Antes que sea muy tarde Sin ti soy un desastre Y no me teme Te pensé el invierno entero Y nunca dije que te quiero a tiempo Te lo juro que ahora me arrepiento Y me he hecho Siento que hay nada sin el tiempo Solo la veo contigo y tú conmigo Que me la pongo a pedido Fue mentira lo que le dije a tu amiga Que ya no te extraño Porque si te extraño Vas a quedarte siempre tres dos para mí Y vas a quedarte con los besos que te di Y vas a quedarte Porque me quedan ganas de amarte Porque no vale el punto de aparte Cuando se trata de ti Por eso yo te digo que No te vuelves Y es que sea muy tarde No te vuelves Sin ti soy un desastre Y no verte me duele Por eso yo te digo que Vuelve a tu vuelve Vuelve a tu vuelve Vuelve a tu vuelve Y no verte me duele Nunca fue tan falsa una promesa Como la que te dejé de abrir Cuando te juré que ya no pensaría en ti ¡Ese es el límite! ¡91.9! A punto de tener un evento muy importante Pastelería Bambi Un bocado de placer Cuenta con una gran variedad de pasteles para 15 años Bodas Bautizos Cumpleaños Y para toda ocasión especial También tiene deliciosos postres Como gelatinas artísticas Fresas con crema Y mucho más Y para los más tradicionales Ricos pasteles de 3 leches Chocolate Vanilla Y para que tu festejo luzca sensacional Contamos con bolitas Globos Enramadas Y una gran variedad de adornos para ese día tan especial Nos ponemos a tus órdenes en Calle Juárez Colonia Centro Pastelería Bambi Endulzando tu paladar En tus mejores eventos ¡Ay, mal tiempo! Buena radio ¡Ay, mío! ¡Escuchan la recuela de Danny Gray A través de Radio Mix 91.9 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Suave, que no me mata tu mirada Suave, es el perfume de tu piel Suave, son tus caricias como siempre te soñé Como siempre te soñé Como una brisa de verano Suave, con otras bocas en trasero Suave, con otras bocas en trasero Suave, con otras bocas en trasero Suave, son tus caricias como siempre te soñé Suave, son tus caricias como siempre te soñé Escuchas MixedN, la frecuencia correcta Suave, son tus caricias como siempre te soñé I never meant to do those things to you And so I have to say before I go That I just want you to know I found a reason for me To change who I used to be A reason to start all the new I'm sorry that I hurt you I'm sorry that I hurt you And be the one who catches on your teeth And be the one who catches on your teeth And the reason is you 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 What I am By the one whoENGLISH And I just want you to know But I just want you to know I found a reason for me I found a reason for me ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal